Ría con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarder si me encuentra en cueros el amanecer Ría entre tus labios a los míos respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez Rías de la araña que enmaraña mi razón que te quiero mucho y ese siento mi son Rías cada día con el día posterior y entre día y día Rías con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho amor Rías con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Rías mis miradas a tu falda por debajo de tu espalda con perdón Rías por poner los ojos junto a la intención Líame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber cuánto amor te cabe de una sola vez Rías cigarrillos de cariño sin papel No te quedes con las ganas de saber No te quedes con las ganas de saber No te quedes con las ganas de saber